Estamos encantadísimos de encontrarnos nuevamente en este gran teatro de Córdoba. Hace tiempo que no veníamos, pero hay antecedentes para nosotros muy honrosos como haber participado por dos veces en este mismo escenario en el afamado concurso de la guitarra internacional, de la guitarra. Así que regresar a Córdoba después de este periplo pequeño que hemos realizado ayer en Madrid por la noche en el Fernán Gómez, el día anterior recordando a Cervantes que parece que ya nadie lo quiere recordar. En el Teatro Cervantes dimos un concierto en Alcalá de Henares y hoy terminamos aquí nada más y nada menos que en el Día de Andalucía. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que nos conceden de compartir esta FMED y desde hoy saludamos a representantes del gobierno de Andalucía, de la alcaldía de Córdoba que se encuentran aquí, a todos ustedes con un saludo muy especial de las Islas Canarias, que no son siete, son ocho, y vamos a demostrarlo hoy porque hoy vamos a estrenar aquí una canción dedicada a la Isla de la Graciosa. La Isla de la Graciosa a todo el mundo. Claro, se ríe, por eso se llama la Isla de la Graciosa. Y se ríe porque no le dan importancia, no tiene ayuntamiento, no tiene cabildo, pero yo creo que tiene unos marineros, tiene a Margarona, que es la líder de este pequeño pueblo de 400 habitantes, que un día nos dijeron, hombre, ustedes dicen que las Islas Canarias son siete, y son ocho, y nosotros no existimos. Claro que sí. Y ahora vamos a cantar la canción de la Isla de la Graciosa para todos ustedes. Felicidades en la Ucina. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.